¿Qué es la defensa de Barcelona? Sabemos que también con un juego al menos se le hace más difícil a ellos, pero bueno, la verdad que, como te digo, ellos estuvieron bastante fuertes, pudieron aguantar el partido y, bueno, la verdad que se dio así. ¿Cuáles fueron las indicaciones del profesor para enfrentar a Barcelona? Porque hubo momentos donde el técnico pudo dominar el partido y pudo crear opciones del gol, incluso que pudieron ponerlo en peligro a Barcelona. Bueno, como te digo, siempre la concentración, venir a jugar acá, porque sabemos que jugamos con poderes de jerarquía, duro, donde se van a presentar muchas cosas. Bueno, sí, bueno, estar atentos y, bueno, cuando podíamos tratar de hacer el gol, íbamos a ser, pero bueno, no se pudo. ¿Cuál es la fortaleza de este técnico universitario que se plantó bien hoy en el Monumental? No, que va a ir partido tras partido, se va a hacer, cada vez se va a hacer más fuerte y, bueno, la idea es esa. ¿El objetivo de este año cambió? Ya no mantener la categoría, sino por ir por un cupo internacional. Bueno, primero sabemos que tenemos que ir partido tras partido y, bueno, ahí se harán las cosas.